Semana ajetreada para el gobierno francés. El transporte sigue sufriendo restricciones debido a la huelga y las negociaciones no avanzan. El Ejecutivo y los sindicatos se culpan mutuamente. Un bloqueo que va camino de afectar a los desplazamientos vacacionales de Navidad. Todavía no se ha decidido una tregua y millones de franceses se preguntan si podrán viajar en tren en estas fechas. Sería terriblemente molesto si la gente no pudiera pasar la Navidad con sus familias. Creo que haría que la opinión pública pasara de apoyar las protestas a oponerse. No creo que sea el momento adecuado para extender esta protesta. Es un tiempo para estar en familia. No creo que sea una buena solución. La compañía de ferrocarriles SNCF se prepara para un plan B en caso de que la huelga se prolongue. Y informará a los usuarios este martes de si deben mantener o no su billete para esos días. Según la compañía, la mitad de los viajeros podrían verse afectados por cancelaciones o retrasos y algunos ya buscan alternativas. Nos hemos anticipado. Vamos a usar el coche. Bueno, tú puedes conducir, pero yo no puedo volver a casa por mi cuenta, aunque he encontrado la manera de meter dos maletas grandes en un coche compartido. La salida de esta crisis parece lejana. Los sindicatos han convocado una huelga que afectará a todos los sectores para este martes para evaluar su fuerza en este pulso. Por ahora, la mayoría de franceses apoya las protestas según las encuestas. No están contentos con la nueva reforma del Gobierno, que les obligaría a partir de 2027 a trabajar dos años más para recibir su pensión completa. Desde el Ejecutivo han intentado ser abiertos, apuntando este domingo que la medida no es inamovible. Pero según transcurran los días, se verá quién rompe el bloqueo y hace concesiones primero.